Soy una joven cristiana que ama al señor. Eso ahí es que ella me... ¿Cómo así? Porque cuando ellas te tienen que decir que son cristianas y que aman al señor adelante es porque lo que viene atrás no corresponde con eso primero. El asunto está en que creo que podríamos tener problemas futuros ya que le llevo 17 años al pianista. ¿Qué crees que debo hacer? Ella está pensando en los problemas futuros. Futuro tiene él. ¿Cómo realmente crees que es pecado tener más de una novia? Esto es lo que pasa. Yo doy estudio bíblico, le digo a mis muchachos. Cuando ustedes vayan a leer la biblia llénense primero del espíritu porque el conocimiento simplemente no sirve de nada si el espíritu no lo guía. Eso es lo que pasa cuando tú lees la biblia con los demonios adentro que te confundan. Antes de eso yo quiero que tú me des para terminar un consejo a mí. Picante pero edificante de show, el show más picante pero edificante del planeta. Hoy con nosotros necesito que esta sección sea mensualmente porque esta persona que está con nosotros está transformando el planeta Tierra. Un tipo que a través de su consejo está ayudando a miles y millones de jóvenes en todo el mundo. Está siendo citado por la reina Isabel para que le dé consejo a sus nietos. Un nivel demasiado fuerte el de nuestro invitado de hoy en día que ya tiene que estar aquí con nosotros. Con nosotros, el consejero de todos, Jesus. Buenos días, buenos días a todos. La reina Isabel que se cuida, yo no brego con esos muchachos que hablan inglés. Muchachos que hablan inglés son locos, buscan pitola y vaina. ¿Cómo así? No puedo bregar con eso. ¿Que buscan pitola? Sí, aquí como que se quillan, buscan piedra y vaina. Pero esos muchachos de allá afuera yo oigo una vaina de esos tigres. Y yo, no puede ser. Míreme, Jesus, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el nuevo set? Esto no estaba así cuando te vino la otra vez. ¿Cómo te ve todo? No, ya nos pusimos popis de todo. Estamos popis. Todos compramos lo que... Estos lentes se los robé a mi mamá. Esto me los regaló el cuñado mío. Y estamos... Yo vine a matar para que yo dije, deja que yo me presente allá con este flow. Para que tú veas el lío. Jesus, pero usted lo veo como un flow como de Harvard, como universitario. Sí, una cosa que uno... Como uno no es inteligente, tiene que aparentarlo. No, pero usted es el consejero de todos. Usted es el mejor consejero del planeta. Yo me he tomado, aunque hay gente que no está de acuerdo. Hay gente que... Jesus, ¿a usted lo critica mucho, Jesus? Real. Hay unos hijos del diablo. Que el diablo le ha nublado la mente. Porque yo no lo puedo entender. Ajá. Él tiene que ser más serio. Amigo de comedia, ¿cómo hago comedia serio? Tiene que dar consejo con mayor seriedad. Hago comedia. ¿Cómo lo hago serio? No, que si yo que... Yo que soy un personaje, sé lo que es un personaje. ¿Cómo usted no lo sabe? Entonces se pone, no, que hubo un muchacho que él dijo para que lo manda a un segmento de comedia si usted no quiere que se cure con usted. Ay, Dios mío, este tipo está loco. Mira, bellizos. Pero, pero, y han tratado de cerrarle puertas a los cristianos por su forma de aconsejar. Mira, los cristianos están teniendo problemas. Ajá. ¿Cómo así? ¿Cómo así están teniendo problemas? Claro, porque mira, a ti lo que te gustan es la prédica. Ajá. ¿Qué tú haces en la página de un comediante? Claro. Claro. Ahí están todos los predicadores duros, los que hablan así, si te gustan eso. Si tú eres más bautista, lo que te... ¿Tú me entiendes? Esto, esto, porque ahora hay un trozo de pentecostales falsificados. Eh, eh. Ellos están viendo sus pentecostales que nunca sienten adiós. Sí, que son los más macaltos. Pote, mira. Los más por guache. Tú no puedes romper una silla. Que tú no puedes ir, ir, rabasó, catarabasai. Nada. Ellos, a veces me dicen, oye, este es fanático. ¿Por qué tú estás hablando así? Si nadie le estás así, tú no le estás hablando a nadie. Si no hay nadie para interpretar. Digo, pues, interprétame tú. ¿Tú qué dices que tanto se necesita un intérprete? ¿Por qué tú no empiezas a interpretar lengua? Claro. Claro, es verdad. Es verdad. Es verdad. Jesús, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Tenemos un par de consejos aquí. Hay que darle a estas generaciones. Está muy perdida. Llévame suave que esto, muchacho. Abrí Instagram, Jesús. Sí, imagínate. No delice. Abrí Instagram, que aquí salió un disparate. Mi madre. Ok. Vamos arriba. Primer consejo de Jesús aquí en Instagram. No puedo decir el nombre de la persona, como ustedes entenderán, pero bueno, vamos arriba. Son cosas que me mandan a mí, pidiéndome consejos y yo se lo paso a Jesus, ya que él es más experto que yo en la materia. Él está graduado de eso. Él se graduó con los monjes del Himalaya. Ya. Pues entonces, ¿cómo están los monjes allá? Ellos lo... Le ha dado dura la pandemia. Y el amigo suyo que... Que se parece al avatar. ¿Usted lo... ¿El pan a mí? Me parece al avatar. El monje ese. A ellos no les gustan esos relajes. No, a los monjes no les gusta que los relajen así, de verdad que no. Ok, Jesús. Vamos con el primer consejo. Hola, Félix. Dios te bendiga. Na, 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 na. Ok. Soy una joven... Soy una joven cristiana que ama al Señor. Eso... Ahí es que ella me... ¿Cómo así? Porque cuando ellas te tienen que decir que son cristianos y que aman al Señor adelante, es porque lo que viene atrás no corresponde con eso primero. ¿Por qué? Porque tú tienes que aclarar. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Jesús. Dice ella. Soy una joven cristiana que ama al Señor. Y me encuentro en una situación muy difícil. Sucede que tengo ya 25 años en la iglesia. Pero... O sea, ella nació ahí si hay una joven cristiana que ama al Señor. No, ella tiene... Bueno. Si ella se convirtió... Aquí dice que ella se convirtió... Ella se convirtió a los 10 años. Tiene 35 años. No una joven todavía con 35. Ella es cristiana. Al Señor ella lo ama. Ella tiene 25 años en eso. Sí, sí. Sí. Dice... Sucede que... Aún estoy soltera. Y eso, sinceramente, me preocupa un poquito. Recientemente... Comencé a conversar... Con el pianista de la iglesia. Bendito sean los pianistas. Gloria sea a Dios. Sí. El asunto está en que creo que... Podríamos tener problemas futuros. Ya que... Le llevo... 17 años... De edad... Al pianista. ¿Qué crees que debo hacer? Freco, mi madre. Ella está pensando en los problemas futuros. Futuro tiene él. Ya tú lo que te queda es el presente. ¿Cómo problema futuro? Él que puede tener problemas en el futuro. Él que tiene problemas futuros. Imagínate... Tú te imaginas en 10 años. Ya qué problemas ella puede tener. Ay, mi madre. Eso es bueno. Yo lo que... ¿Qué tú crees que podemos hacer con esta persona? Bueno... Eh... 17 años de diferencia. Sí. ¡Wow! Eso no hay papá. Te suelta eso, muchachos. Pero es que lo que tú estás pensando. Porque tú eres el que tiene que pensar. Porque un muchacho piensa... Una pregunta. Ahí la decisión debe ser de ella... O de él. Real. A ver. Yo creo que la madurez... Se supone. Se supone porque... La realidad es que todo el mundo... Madura a su tiempo. Sí. La tiene ella. Ajá. So, yo creo que ella debe plantear bien la situación. Ey, se me fue un so hoy. So, so. Oh, so. Ella debería plantear bien la situación. Ponerlo claro a él. Sí. Aunque yo no sé qué tan bien él está pensando. Porque ella también tiene que pensar en su condición. Porque él está pensando así ahora. Pero ya en 10 años. ¿Cómo él pensará? Claro. Exactamente. Porque eso sucede cuando tú eres joven. Que tu pensamiento cambia mucho. Pero anyways... Sí. Eh... Que Dios te ayude. Ahora, ahora. Usted no lo haría. Usted no lo haría. Yo no me meto en el serio. Sí. Yo le voy a crear una circunstancia. A ver si usted de verdad no lo haría. Ok. Sucede. Vamos a suponer que... Usted conoce que... Ok. Es una historia verídica. Una sierva. Te lleva 20 años, literal. Tú eres un jovencito aquí que trabaja en un banco. Te busca tu cuarto. Tú eres cajero de un banco. Ya tú sabes que te estás llevando el diablo. La gloria sea de Dios. Me estás llevando el diablo. Sí. Te estás llevando el diablo. Entonces... Eh... Tú conoces a esta muchacha por internet. ¿Me entiendes? Ya estamos mal. Ella tiene... Ella tiene su vida hecha en Estados Unidos. Ella vive en Estados Unidos. Ella tiene su vida hecha en Estados Unidos. Y te lleva... 20 años. Y se quiere casar contigo. Se quiere casar contigo. Y ella tiene una herencia de millones de dólares. ¿De cuánto? De millones de dólares. De millones de dólares. Madre, ¿cuánto tú crees que ella doble más de millones? Millones de dólares. ¿Cuánto tú crees que le falta? 40. Pero allá en Estados Unidos dan una enfermedad de rara. Ajá. Que claro. Y el terrorismo. Que el pollo, la cosa, el terrorismo. Que unos locos se tiran y desplotan. Uno no sabe, pero... Yo lo pensaría. En ese caso. En ese caso. Sí, solo sí. Si cumple esas condiciones, tal vez yo lo pienso. Ahí está bien. Está bien. Está bien. Ok, vamos al siguiente consejo, Jesus. Mete, mano. Vamos al siguiente consejo. Este es de un chico. Este coronavirus me está acabando. Escúchame. Ok, siguiente consejo. Bueno. Hola, Félix. Necesito tu consejo. Sucede que... Estoy soltero desde hace dos años. Terminé una relación con la hija del pastor. He conocido recientemente a una chica. Comencé a hablar con ella. Y debo de confesarte que llegamos a tener... Hey, espérate, espérate. Ok, ok. Que llegamos a tener una cita. Ah, pero eso no hay que confesarlo. En donde... No, en donde nos dimos varios besos. Dice aquí. Está bien. El problema es que no hemos formalizado todavía la relación en seis meses que tenemos saliendo. Y ahora mismo he comenzado a hablar con otra chica que también me gusta. He estado leyendo la Biblia. ¡Ah! ¿Y él lee la Biblia? Entre chuleo, él lee la Biblia. He estado leyendo la Biblia y veo casos como lo de Abraham. ¡Oye! ¡Ah, no! Como lo de Abraham y otros hombres de Dios que tenían varias relaciones. ¿Tú realmente crees que es pecado tener más de una novia? Esto es lo que pasa. Ajá. Yo doy estudio bíblico, le digo a mi muchacho. Ajá. Cuando ustedes vayan a leer la Biblia, llénense primero del Espíritu porque el conocimiento simplemente no sirve de nada si el Espíritu no lo guía. ¡Wow! Eso es lo que pasa cuando tú lees la Biblia con los demonios adentro que te confundan. Tú lees la Biblia y tú tienes un demonio que dice, mira Abraham con dos mujeres. Ese demonio te dice, mira Abraham con dos mujeres. El demonio es sucio, él te lee la Biblia contigo. El demonio es sucio, él se sienta a leer la Biblia contigo y dice, yo que Abraham, y tú dices, ah, pero es verdad, no, pero así conviene. Claro, claro. Claro, claro. Léela. Pero nada, mete mano ahí, tú eres el que sabe, ya tú te endemoniado como quieras, ya tú no vas a fracasar más. Ya en ti no hay solución. Ya tú lo que te puedes liberar de aquí para adelante, aprovecha ahora. Bueno, bueno, Giza es el mejor consejero de todos, iluminando, iluminando este mundo, iluminando el planeta con su sabiduría, con su sapiencia. Giza, siguiente consejo, Gizus. Siguiente consejo de Gizus para toda la comunidad que nos sigue y se conecta con este contenido. Dice, hola Félix, estoy muy indignado con la iglesia y con el evangelio. Anda, eso fue un pastor que le hizo una vaina. Porque estos tigres, una gente le hace una vaina y se indignan con el evangelio entero. Sí, sí, es verdad, es verdad, es cierto. Fue indignado con el evangelio. Pero fue ese loco, vete indignate con el... Dale un palo si tú quieres. Sí, es verdad. Pero es que nosotros tenemos que pagar por él. Es cierto, es cierto. Dice, dice aquí. Te cuento. Me congregaba en una iglesia donde el pastor estaba soltero. Espérate, ¿quién es que está hablando? Un tipo. Un tipo. Ah, pero sigue. Era tremendo hombre de Dios. Dios lo usaba fuertemente y ministró mucho mi vida. Pero me decepcionó cuando cayó en pecado con mi exnovia. Cualquiera se decepciona con el evangelio entero, en verdad. ¿Qué crees que debo hacer? A ver. Estos son los temas fuertes. O sea, su ex entonces era su novia, ¿verdad? O sea, me imagino que era su ex porque él terminó con ella después de eso. Después de eso, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué decirte? Como te dije al principio, lo dije relajando, pero ahora en serio. La realidad es que hay hombres que flaquean. Que hay cosas que pasan. Que hay cosas que pasan. Y algo que sucede mucho es que cuando otro comete la falta. Sí. Solemos juzgarlo duramente. Y cuando nosotros cometemos la falta, queremos buscar perdón. Y decimos, ah, yo soy débil. Wow. Entonces, él tal como tú es un hombre, tal como tú has fallado, que eso es lo que yo intento muchas veces, empatizar con la persona que me falla. Y decir, tal como yo he fallado, él puede fallar. Claro. Y yo sé que es difícil, es duro, y duele, pero lo que la Biblia manda es a perdonar. Y por favor, nosotros no tenemos la culpa. Yo no he hecho nada con la novia tuya y yo soy cristiano. ¿Por qué tú estás indignado conmigo? Es verdad. Es verdad. ¿Por qué tú estás indignado que yo le hice a la jeva tuya? Nada. Claro, es verdad. ¿Fue el patón? Es cierto. Nada de eso es todo lo que puedo decirle a ese joven. Bueno, señores, esto está picante pero edificante. Sucede Jesús con nosotros. Antes de Jesús, yo quiero que tú me des, para terminar, un consejo a mí. Mi madre. Sí. Recibe a Cristo primero en tu corazón. Un consejo a mí. ¿Qué yo debo de hacer en esta situación? Sucede, Jesús, que a mí me gusta una muchacha. Gloria a Dios. Sí, me gusta una muchacha a ella, ¿verdad? Eh, pero yo siento que cuando estoy, cuando intento tener un acercamiento con ella, lo que hay es como una medición y una lucha como de egos. Yo no puedo competir con ella, de quién está más bueno, porque obviamente ella está más buena. Yo soy un tigre feo, yo lo que tengo a Dios y pila de cotorres. Gloria a Jesús. Sí, pero hay como esa lucha de ego, como de, como de quién, quién responde de último, quién. ¿Quién responde de último? Sí, 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 como de. El problema es que tú duras mucho. ¿Quién dejen visto a quién? Ah. Es como esa lucha. Esa batalla, es como la guerra fría. Sí, la guerra fría. Como que nadie se dice, no, tú te quillas solo en tu casa, no te apures. ¿Qué tú crees que, qué tú me recomiendas? ¿Qué tú crees que yo te voy a hacer? Mira, yo he estado en esa batalla, en esa guerra fría. El que está feo pierde. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? El que, el feo pierde en esa batalla, la tipa, ese tipo está. Sí, claro. Entonces ella sube un historio y tú te sofocas. Claro. Entonces es como, tú estás nervioso, ella no está pensando en ti. Tú eres el que está pensando en ella. 24 horas, tú eres el que está pensando en ella. ¿Y tú crees que ella está pensando en ti, que tú la dejaste en visto? No, ella dura su dos horas y cuando se acuerda de ti, te tira. Tú tienes media hora, tú nada más duras media hora, ¿verdad? Pero la media hora entera, tú estás pensando en ella. Yo estoy pensando en ella, ¿verdad? Y ella se acordó dos horas y te respondió. ¿Y tú crees que tú te estás desquitando por eso? Suelten eso, muchachones. Ella nota en ti. Y posiblemente ella sigue hablando con otros amigos de ella. Raúl. Yo lo que hago es lo siguiente. Usted lo dice por experiencia porque usted le pasó a su niño. Yo le respondo de una vez y ya. Y yo voy a perderle mi tiempo. Oh, llegó el mensaje. Yo le respondo de una vez. Y ya yo no me quejo porque dicen que es intenso. Yo no me quejo. Yo si ella no responde nunca, yo suelto eso. Y cuando de una vez le respondo, porque es que no voy a estar pensando. Claro. Y que cuando le respondo y ahora y ahorita, ¿y qué le tiro? ¿Cuál mensaje? Lo borro tres veces. No, suelten eso. No hay esperanza. La que tapa usted, va a tapa usted, usted le responde a media hora, cinco minutos. Le hable como Shakespeare o le habla como usted es. Al final, no hay más de ahí. Y si se da el caso de que esa persona está orando y tiene algún tipo de experiencia que él entiende que es espiritual, donde Dios le dice que esa va a ser su esposo y que, ¿qué se haría en ese caso? Voy a preguntar lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, me dijeron que Dios me dijo que él lo hace. Pero yo estoy teniendo problemas con él. Digo, entonces no me molete a mí. Habla con Dios que te metió en ese lío. Dios te metió en ese lío. Que resuelva. Que resuelva. Porque fue así mismo como te habló a ti. Que le hable a él. ¿Verdad? Porque como fue Dios que unió esa relación. Exacto. Como fue Dios que le tiró por WhatsApp a ella. Dios le tiró por WhatsApp, le enamoró y te lo pasó a ti, el número. Sí. Como fue así, tú vas y le dices a Dios, mira, tengo un problema con esta tipa, resuelve tú. Así es. Dios mío. Qué serio. Raúl. Señores, esto es picante, es prolificante esta sesión. Comente aquí si usted quiere que Gisoo venga más a menudo aquí y comparta con nosotros de su sabiduría y de sus buenos consejos. Miren hasta como yo mismo fui aconsejado en el lío de hoy. Esto es picante, prolificante. Suscríbase a este canal. Gracias a la persona que nos apoya por Super Chat, Kachap y todas las plataformas donde la gente nos apoya. Muchas bendiciones. Dios le guarde. Dios le bendiga. Gisoo, ¿tus redes sociales cuáles son? Para que la gente... ¿Redes sociales? Espérate. ¡Golía, Dios! ¡Ey! 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 No hay Jota. ¿Por qué te molesta que te digan Jota? ¿Por qué te molesta? Jota no. Porque yo soy más Jota que Jota. ¿Me explica? Pero yo tiene Jota. Jota es un cantante que canta muy lindo. Sí, que él canta... No sé, su personalidad no se conecta con la tuya. Eh, no. Yo no, yo soy más de otras, de otro tipo. No es que... ¿Verdad? Claro, claro, claro. Pero yo soy más de otros lados. ¿Verdad? Entonces Jota en español. Jota, Jota, parra. O sea, me pueden encontrar en todas las redes. Ok, señores, picante, prodificante de show. El show más picante, prodificante del planeta. Ya ustedes saben. Bendición. ¡Bravo!